Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. A las afueras de la Corte Sur de Nueva York se aglomeran personas las cuales exigen la condena para el exmandatario Juan Orlando Hernández. Pero también se hace presente la defensa de Huff, la cual no está de acuerdo con el trato y las diferencias que han surgido para el expresidente ya que piden que se le considere toda la ayuda que Hernández prestó al país norteamericano. Mientras que estuvo en el poder, poder que ahora está oscuro y sin validez al comprobar que el exmandatario era el que estaba al mando de una red criminal. Más, sin embargo, Raymond Colon emite ciertas irregularidades luego de declarar que este juicio lo tienen perdido. Juan Orlando Hernández declaró no ser culpable de los tres cargos que se le imputan en Estados Unidos. Narcotráfico, posesión de armas pesadas y conspiración para la posesión del armamento. La defensa del expresidente hondureño denunció que le han dado tratamiento de prisionero de guerra y anunció que citarán a declarar a expresidentes de Estados Unidos como Donald Trump y al mismísimo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán para defenderlo. Porque estuvieron con él cuando ellos querían algo de él. Ahora que él necesita su apoyo deben estar aquí para apoyarlo y declarar. Yo sé que algunas veces ellos van a tratar de evadir las órdenes judiciales, pero en este caso sería bien importante que los jefes de Estado de Estados Unidos vengan a apoyarlo porque era su aliado principal. La Fiscalía de Manhattan asegura que Hernández recibió millones de dólares de cárteles de la droga para financiar sus campañas y que abusó de su poder para evitar el arresto de narcotraficantes. Hernández niega las acusaciones, pero su hermano Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua en 2021 por el mismo delito. A las afueras del tribunal, hondureños residentes en Nueva York piden justicia. Pero tarde o temprano va a llegar que a él le van a tener que condenar mínimo a una cadena perpetua por todo el daño que ha cometido no solo a Honduras, sino el daño que cometió al introducir cocaína a Estados Unidos. Cuando él estuvo en su gobierno fueron miles de hondureños que inmigraron a causa de sus decisiones y sus injusticias. La Fiscalía y la Defensa tendrán 60 días para preparar sus casos. La próxima audiencia será el 28 de septiembre. En ella se definirá la fecha del inicio del juicio, que según el juez federal del distrito, Kevin Castell, podría comenzar el 17 de enero del 2023. Hernández fue extraditado a Estados Unidos el pasado 21 de abril. Delitos comprobados, los cuales ya existen en la Corte neoyorquina, se remiten. Y se extiende un nuevo documento con más pruebas culpatorias en contra de los imputados que serán expuestos a la mano de la justicia estadounidense. El 28 de septiembre, donde se verán las caras de los acusados. Juan Carlos Bonilla, el exjefe de la Policía Nacional. El exoficial Mauricio Hernández Pineda. Y el expresidente Juan Orlando Hernández. Donde estarán los cuatro testigos claves y documentos y pruebas contundentes. Además de dispositivos móviles con ciertas informaciones que están en poder de la Fiscalía. Pues ayer 1 de mayo se ha presentado nueva documentación por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos. En el caso contra Juan Orlando Hernández, contra Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández. Específicamente contra el caso de Juan Orlando Hernández se han presentado pruebas. En uno de los documentos, la Fiscalía manifiesta que el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, ya con sentencia en marzo de 2021, presentó varios delitos que fueron comprobados. Y para lo cual se le dictó sentencia. Y vincula a los tres acusados, a Hernández Sabonilla y a Hernández Pineda, en algunos delitos que estaba involucrado Giovanni Fuentes Ramírez. Seguimos con este caso y nueva documentación. A medida va acercándose la fecha del juicio, pues van saliendo más cosas a la luz. ¿Qué significa este documento que se ha introducido por parte de la Fiscalía? En el cual hacen mención desde un inicio al juicio, ya con sentencia firme, contra Giovanni Fuentes Ramírez, en el cual manifiestan los delitos que a él se le imputaron. ¿Qué tiene que ver con participación en conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos? En el uso y la aportación de armas de guerra y armamento destructivo durante y en relación a su tráfico de drogas. Y también en participación en conspiración para uso y posesión de armamento de guerra. El daño que han causado para el país hondureño sale al descubierto. Trata de poner a los verdaderos causantes de esta criminal actuación a la luz pública. Aclarando la magnitud de las intenciones del expresidente Juan Orlando Hernández y el actual mando en Honduras. El cual lleva a Mel Zelaya a través de la opinión del designado presidencial Salvador Narrala. El cual expone la secuencia de los actos visualizados en la supervisión de estos exponentes de la política en el país hondureño. El designado presidencial Salvador Narrala acusó al expresidente y actual asesor presidencial Manuel Zelaya de ser igual de dañino que Juan Orlando Hernández, extraditado por narcotráfico a Estados Unidos. De acuerdo con Narrala, ni Hernández ni Zelaya buscaron defender los intereses de los hondureños, sino más bien satisfacer sus propios deseos. Yo creo que los dos son dañinos porque ninguno de los dos buscan los intereses de la nación. En el fondo son populistas y lo han demostrado, manifestó Narrala. Lo que quieren es mantener a la gente pobre porque mientras la gente es más pobre, es más dependiente y necesitan de la dávida del gobierno para obligarlos a votar por ellos, agregó el funcionario de gobierno. Seguidamente Narrala comentó que la actual presidenta Xiomara Castro y su esposo incumplieron la alianza firmada antes de las elecciones generales del 2021. Yo buscaba sacar a Juan Orlando Hernández porque si no hubiéramos conformado la alianza, ya habría vendido la mitad del país, dijo. Yo me metí a esto pensando que Mel Zelaya y Xiomara Castro tenían una firma, porque hay un documento en donde se comprometen a compartir el gobierno. Los comunistas no respetan su firma, atizó. Por otro lado, Salvador Narrala ha hecho público su temor de que los líderes, con los que hace co-gobierno tras la alianza gestada en 2021, utilicen la Corte Suprema de Justicia para sus propios fines. Según él, Manuel Zelaya y Xiomara Castro utilizarán a los magistrados para implantar un cambio de sistema similar al de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ana García de Hernández, la cual aún defiende la inocencia de su esposo, exponiendo la cruel venganza en contra del expresidente Hernández. Primero que nada, darle gracias a cada uno de ustedes por darme y permitirme este espacio de tiempo para poder compartir con ustedes algunas noticias sobre el caso de mi esposo Juan Orlando Hernández. Como siempre lo digo, Juan Orlando es inocente. Juan Orlando no es un narcotraficante, nunca lo ha sido. Al contrario, su trabajo siempre consistió, durante fue presidente por ocho años, en combatir el crimen organizado, combatir el narcotráfico. Hoy son miles de personas las que constantemente me escriben y me dicen cuánto extrañan el accionar de Juan Orlando, como un presidente que siempre estuvo comprometido con darle a Honduras lo mejor dentro de las posibilidades que tiene el país. Pero hoy él es víctima, como muchas veces lo he dicho en mis mensajes, de las mentiras de los narcotraficantes, de las mentiras de aquellos que les apoyan desde diferentes instancias a sí mismo, de una conspiración y de una negociación política. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.